Llega una nueva edición del Carnaval de Ginés y de su mano la Asociación Ginense de Empresarios y Comerciantes y la Delegación de Festejos y Turismo del Ayuntamiento preparan de forma conjunta un año más el Carnaval de la Tapa. La cita que viene avalada por el éxito de años anteriores se desarrollará del 16 de febrero al 4 de marzo alcanzando su tercera edición en lo que supone una firme apuesta por impulsar el sector de la hostelería local a través de su variada oferta gastronómica. Para ello entrarán a concurso más de una treintena de tapas de la mano de los bares y restaurantes participantes, más de una quincena, una oferta que comprende desde recetas tradicionales hasta platos más actuales, todo ello atendiendo a la diversidad tanto de ingredientes como de elaboraciones. Cada una de ellas podrá degustarse junto con una cerveza por un precio de tres euros. El desarrollo del tercer Carnaval de la Tapa será similar al de años anteriores. Las tapas serán valoradas tanto por un jurado experto como por la propia ciudadanía que optará además con su participación a diversos premios. Así los clientes que sellen en al menos seis bares participantes entrarán en el sorteo de lotes de productos de la Tinajuela, cenas para dos personas en los bares premiados con el voto popular y experto, una cena en el restaurante en la Tagliatella y un set de cuchillos profesionales de más homenaje además de otros premios. Como gran novedad las personas que lo deseen podrán recorrer el Carnaval de la Tapa al completo en un tren turístico habilitado para la ocasión que será totalmente gratuito. La parada se situará en la explanada junto al antiguo Estadio San José los días 16, 17, 18, 23 y 25 de febrero, siendo las horas de funcionamiento de 1 a 5 de la tarde y de 9 a 12 y media de la noche. La iniciativa viene patrocinada por Cruzcampo que obsequiará con un lote de productos al establecimiento galardonado con la mejor tapa. Gracias a esta nueva edición del Carnaval de la Tapa se da un importante y necesario impulso a la hostelería y gastronomía local dentro y fuera del municipio.